Shalom, hoy vamos a hablar acerca del vino. ¿Es bueno el vino para la salud física y mental o no? Uno debe abstenerse porque es perjudicial para la salud. ¿Qué hay que hacer? Pero ha sido una pregunta que me ha escrito Ulises. Estimado Rabí, ¿el vino es bueno o no? Porque me agrada beber una copa de tanto en tanto. Gracias y bendiciones. Ulises. La respuesta es que los sabios nos han enseñado que beber una copa de vino de tanto en tanto, eso no es malo, eso es positivo. Maimónides, por ejemplo, recomendó, que era un gran médico, recomendó de tanto en tanto beber una copa de vino pequeña, no algo grande. Incluso diariamente, en la época de antaño, acostumbraban un poco de vino diariamente. Y está escrito también que el vino alegra el corazón. Y los sabios han estipulado ocasiones en las cuales se recita una bendición sobre una copa de vino. Y se bebe un poco de vino, por ejemplo, en Shabbat, en el día de reposo, para realizar la simonia de recepción del Shabbat, que se denomina Kiddush, a la noche y a la mañana. Y se bebe un poco de vino en las festividades, en las bodas también. Hay situaciones en que sí. Sin embargo, es bueno hacerlo por medida. Si uno se excede en el vino, se mete en un problema. ¿Por qué? Porque su salud va a quedar dañada. Su salud física, su salud mental y también su salud espiritual. Porque no le va a dejar pensar bien, se va a desconectar, va a hacer cosas incorrectas. Va a tener después mala fama. Todo perjudicial si se excede con el vino. Debe ser por medida. Algo mínimo para disfrutar de una pequeña copa de vino, sí. Pero no excederse. Vamos a ver cinco cosas negativas del vino embriagante. Cuando uno llega al estado en que se embriaga o bebe vino muy fuerte, embriagante, hay distintos tipos de vinos. Hay vinos que no son embriagantes, que uno puede beber un poco. Y está todo bien. Como ejemplo, el vino seco. Vino seco, bueno, no un vino seco de mala calidad. También puede ser perjudicial. Pero vino seco, medianamente, bueno, tampoco algo demasiado fino. Eso de tanto en tanto se recomienda, por ejemplo, en las ceremonias de Kidush que he mencionado. Acostumbramos a hacerlo con vino seco por lo general. Aunque hay personas que también les gusta el vino dulce. Pero el vino dulce ya es más embriagante. El vino seco no es tan embriagante, pero por medida también. ¿Qué ocurre con el vino embriagante? Hay cinco cosas que los sabios han mencionado. Y esto es para abrirnos los ojos de no excederse en beber vino. Está escrito esto en Rashid Hojma, Juppate Liao, Sha'ar Hamishah. Es la referencia. Rashid Hojma es el libro que se compone de varias partes. Es el apartado denominado Juppate Liao, en el apartado 5. Ahí está escrito esto. Afecta la cabeza. El vino embriagante afecta la cabeza. Puede doler la cabeza. Afecta la cabeza. Afecta los ojos. Puede doler los ojos. Y afecta también a los ojos. Afecta al cuerpo. Todo el cuerpo se ve afectado por el vino embriagante. Afecta la simiente. La capacidad viril se ve afectada por el vino embriagante. Uno se excede con el vino. O ve el vino fuerte, embriagante. O que no sea fuerte, pero es embriagante. Como dije, los vinos dulces, por ejemplo. Y afecta el vigor. El vigor de la persona no es el mismo. ¿Qué ocurre? Me faltan fuerzas. No tengo vigor. No tengo ánimo. ¿Qué ocurre? El vino le produce eso. Vino embriagante. Cuando uno se excede con el vino. En ese caso, eso es perjudicial. Estas cinco cosas fueron dichas acerca del vino embriagante. Os deseo un muy buen día. Y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.